En la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat, iniciaron las clases presenciales a través de la modalidad por alternancia. Desde noviembre del año 2020, esta institución educativa fue la prueba piloto avalada por las Secretarías de Educación y de Salud por cumplir los protocolos de bioseguridad en Barranca Bermeja. Es así que a partir de este martes abre sus puertas a sus estudiantes. Desde el año pasado empezamos a trabajar en ayuda de la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y por ende la Secretaría de Gobierno. Nuestro alcalde ha estado muy dispuesto para que Barranca Bermeja no sea una ciudad que no esté al paso de la alternancia, puesto que a nivel nacional esta era la opción más favorable para nuestras familias. Tengo que decirle que tengo unas familias extraordinarias apoyando este proceso desde el año pasado y es así que el 12 de noviembre del año 2020 nos permitieron ser el colegio piloto en Barranca Bermeja. De 204 estudiantes que tiene la institución, 94 son los que van a clases presenciales y los restantes a través de la modalidad virtual. Los padres de familia son los que deciden si envían a sus hijos o no al centro educativo. Es así que hoy, gracias a Dios, los padres de familia están muy felices, nuestros estudiantes también, porque tengo que recalcar que aquí tenemos de todas las familias, las familias que quieren tener sus niños en casa, las familias que quieren tener sus niños en el colegio de manera presencial. Entonces es importante que la comunidad de Barranca Bermeja se disponga toda, abrir las puertas, porque la educación presencial es muy valiosa. Bueno, el aforo máximo es de 15 estudiantes, pero tenemos 3, 5, 8, 10, 12 estudiantes en este momento que están de manera presencial. Todos los grados desde preescolar hasta 11 tienen la modalidad de alternancia con días específicos para asistir a clases presenciales. Desde la institución se busca que los padres de familia tengan la confianza de dejar a sus hijos en este centro educativo. Nosotros tenemos una alternancia para todos los grados, desde preescolar hasta 11 grados. Con los más pequeños estamos manejando dos días de presencialidad, solo durante cuatro horas de actividad como tal. Con los grados superiores estamos manejando tres días, en donde ellos ingresan de 7 de la mañana hasta, con salida a la 1, y otros días ingresan, toman las tres primeras clases de manera virtual, ingresan a las 11 y media para finalizar la jornada. De esta manera, la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat entrega un mensaje de confiabilidad a los padres de familia, ya que al iniciar con la modalidad de clases por alternancia, cuentan con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar el derecho a la educación. Gracias. Gracias.